La ciudad de Puerto Llano se encuentra en aviso amarillo debido a las altas temperaturas de hasta 38 grados, pudiendo llegar a sobrepasar los 40 desde las 2 de la tarde hasta las 8. Esta ola de calor estará presente según las previsiones hasta el lunes 16 de agosto. José Antonio Ruiz, de Protección Civil de Puerto Llano, informa sobre cómo debemos protegernos ante esta ola de calor. Evitar estar expuesto durante mucho tiempo al sol, salir lo justo y necesario a la calle y en caso de transitar por ella, utilizar zonas sombreadas, también vestir prendas ligeras, prendas claras, utilizar protector solar, gafas solares y aumentar la ingesta de frutas y verduras en las comidas y también, lógicamente, los líquidos, evitando el alcohol, porque el alcohol inicialmente puede refrescar, pero a lo largo del día no es el más recomendado. Agua, bebidas isotónicas, zumos, bebidas de todo tipo. Recordamos que estas temperaturas tan altas favorecen el riesgo de incendios forestales, por ello se recuerdan las recomendaciones que la ciudadanía debe seguir para tratar de evitarlos. En Castilla-La Mancha está prohibido el uso del fuego e incluso fumar en el medio natural entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, entonces, bueno, pues en estas fechas, en esta ola de calor que aumenta esa previsión de riesgo de incendios forestales, se recomienda a la ciudadanía, bueno, pues que no transite por el campo en las horas de mayor temperatura, utilizar tampoco, no es recomendable utilizar el vehículo precisamente pues para que con la posible aumento de temperatura del motor se pueda producir alguna chispa y no se puede hacer ningún tipo de fuego, utilizar ningún tipo de maquinaria durante este periodo y más concretamente ahora en el caso de la ola de calor. Es muy importante no olvidarnos de las personas mayores, enfermas, con movilidad reducida, de los niños y de las mascotas y tener presente qué podemos hacer para ayudarlas ante estas altas temperaturas y sus consecuencias. Pues es importante estar pendiente de mujeres embarazadas, niños, ancianos, porque no tienen la misma sensación de beber como tienen los adultos, entonces hay que estar muy pendiente de ellos y en caso, bueno, pues eso, pecha de un posible golpe de calor, intentar pedir ayuda, se puede utilizar el teléfono de emergencias 112, que es un teléfono gratuito, y trasladar a la persona, en este caso, con unos primeros auxilios, trasladar a la persona a un lugar fresco, sombreado, darle agua, bebidas azucaradas, siempre en el caso que la persona esté consciente que pueda tragar, en ese caso sí que está permitido el darle bebidas azucaradas, agua, también viene bien, pues, paños fríos, húmedos, en la zona del cuello, de la cabeza, tumbar a la persona, evitar que vomite, y bueno, pues en el caso de que se haya pedido la ayuda, esperar a que llegue la ayuda especializada para recibir asistencia. ¡Gracias!